El Congreso de la Policía Habían acordado hablar a las 10 de la mañana con los jefes de la Policía, entonces estaban esperando tranquilamente a las 10 de la mañana del 5 de junio. y a las 4 o 5 de la mañana comenzó el ataque a los indígenas del aire y de tierra y no dejaron llevar a los heridos para afuera de todo ese sector. No hay ningún indígena que haya sido llevado a la morgue por un policía, no hay tampoco ningún indígena que haya sido llevado a un centro hospitalario por ningún policía, lo cual quiere decir que los ultimaron a todos ahí. He ido a visitar a los achánicas, he ido a visitar a la gente allá, he ido, como dije, un mes después, a los que quedaban cerca de la curva del diablo se fueron casa por casa los policías a sacar a los indígenas que se habían refugiado ahí, algunos los mataban y otros los llevaban vivos ahí a la curva del diablo para matarlos, y uno podía ver por qué estaba quemado, y durante 5 días no permitieron que nadie entre ahí, esa es la realidad de ahí. Y bueno, ¿quiénes son los culpables? Bueno, los culpables son Alan García, Mercedes Cabanillas, y yo decimos, ellos son los principales culpables, ellos son quienes debieran estar presos. Mi familia es de la selva, son de Amazonas, son de San Martín, yo soy Fernández, Fernández es un apellido de allá, y sabemos cómo nos tratan por allá. Y lo del vaguazo fue un asesinato, fue una crueldad espantosa, que es algo que se va repitiendo todo el tiempo, esto de la consulta previa, que solamente vale para la gente de la selva y que no vale para los de la sierra, también es otra burrada más de los gobiernos. Pasados 4 años del vaguazo, lo primero que hay que decir es que pareciera que nada ha cambiado, es más, más allá de las diferencias que puedan haber entre Ollantumala y Alan García, Ollantumala cada vez parece estar más cerca del discurso del perro lortelano, de García en aquellos años. Y bueno, la situación concreta es que no hay sancionados, no hay responsables, ni de un lado ni de otro, porque acá hay responsabilidades, hubieron responsabilidades políticas, hubieron responsabilidades penales, hubieron responsabilidades de todo tipo, de autoridades, de ministros, también de dirigentes indígenas, lo más probable es que pronto, en unos meses, tengamos un nuevo ciclo de conflictos, ya no vinculado a las modificaciones de leyes de hace 4 años, sino a las modificaciones de reglamentos que se están dando en este momento. Entonces, seguimos más o menos en lo mismo, y la consulta previa, que apareció como la gran promesa de un diálogo intercultural, sigue siendo eso, sigue siendo una promesa que está ahí, y que ojalá en algún momento pueda ser realidad.